¡Eh! Solamente la mitad del campo, venga. ¡Incredir! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cuba libre! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bien! Un momento, ¿cómo es el nombre? ¿Jesús, José? Pablo, perdón, Pablo. Lleva mucho rato, que se queden Lina y Manu, que se queden los dos. No, 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 se cambia, se cambia. Lina, Lidia. No vale pegarse a la pared. No vale pegarse a la pared.